Un canto del alma por solidad de pueblo Pienas de pena, piel de los sufrimientos Un canto del corazón vivo recuerdo Y la distancia hace que ten tu pecho Para aliviarte buscarás un consuelo Y escucharás el son de un canto fresco Hay un momento en que la vida nos guía Llévale el culo que ahora camina Solo tu corazón quedó encendida Es la chacarera, la voz del que se ha ido Y el que se queda, el abrazo perdido Grito el luz de la tierra en los caminos Grito el luz de la tierra en los caminos Esa triste adoranza de regresar otra vez a tus mañanas Cante esta misa que traerá los aroma Del monte espeso de la dulce caroba Y siempre los guardaré en mi memoria En las baladas me rebotan mis sueños Acariciar de Santiago del Estero Y sentir que estoy vivo en tu sendero De la chacarera, la voz del que se ha ido Del que se queda, el abrazo perdido Grito el luz de la tierra en los caminos